¿Puedo conseguir algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Boomer? ¿Qué pasa? ¿Qué hueles, muchacho? ¿Qué hueles? ¿Un pavo? ¡Mátalo! ¡Mátalo, muchacho! ¡Mátalo! Ya, ya lo maté. ¡Ya lo maté! ¡Comba! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Ese camión se me hace sospechoso. Algo trama, ¿eh? Algo trama. Creo que lleva enemigos. No sé si lleva amigos o enemigos. A ver. Disparito, disparito, disparito. ¿Le di? ¡Le di! Estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. En donde rescatamos mucha gente. Mucha, mucha, de veras. Muchísima. Pero el día de hoy quiero hacer algo un poquito diferente, ¿saben? De las misiones que tengo ahí pendientes. No quiero hacer misiones de las que están pendientes. No, 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 no. Bueno, hoy voy a otro territorio. ¿Por qué no le doy? ¿Por qué? Pero es esta. Le di en un lugar prohibido. Ok, ok, ok. Se murió. Se murió. Es la parte importante. ¿Esta cosa que tenía o qué? Tengo que... No, lleva gente atrás, ¿eh? Este camión lleva gente atrás. Me queda claro. ¿O no? ¿Interactuar? ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué es eso? Lanzacohetes. Un lanzacohetes. Que a mí no... No, no. Sí me sirve. Sí me sirve. ¿Saben para qué? Para esto. Ahí está esa cosa. Que según me lo indica ahí la tengo que revantar de un... Adiós. ¡Adiósito! ¿Dónde quedó el camión? Y el camión... Aquí está. Por un momento me norteé. Ok. Nada más para eso me servía. Nada más para eso. Recupero mi... Mi... Mi fusil de asalto otra vez. Y quien sea que me haya visto... ¿Quién fue el listo que me vio? ¡Uh! Francotirador. Francotirador. No, no sé qué es eso. Por favor, Exilón. ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Agacha! ¿Por qué no se agacha? De pronto se levantó. ¿Lo vieron, no? Yo no lo levanté. Se levantó por su propia cuenta. ¡Jole! ¿Me vio alguien acá atrás? ¿Creo? No, nadie me vio. Bueno, el francotirador es el que pagó el precio de su insolencia. Así que fuera de eso, todo lo demás me da igual. Les decía que hoy vamos a tratar de hacer algo completamente distinto. Porque en lugar de irme a las misiones que tengo ahorita actualmente pendientes en el mapa, me estoy dirigiendo a otro lugar. ¿A qué lugar va, Exilón? ¡Oh, oh, oh, oh! Ustedes me lo estuvieron pidiendo mucho en los comentarios. Y yo les quería dar la sorpresa. Y les voy a dar la sorpresa. ¡Miren las manzanas tiradas! ¡Pobre gente! ¡Pobre gente! Tanta persona muriéndose de... ¡Tú qué mono! ¡Ah, mona! Perdón, discúlpeme, señorita. ¡Discúlpeme! ¡Perdóneme! No es misoginia ni nada, nada más. Aquí, como aquí todos tienen el cabello largo, pues yo dije, es un tipo. No, no, no. No lo es. Está salvado, señor. De nada. Yo voy a robarme su camioneta si no le molesta. De hecho, creo que no es de él. Es de... Es de los locos estos. ¿Cómo apago la radio otra vez? Apagar. Apagar. Ahí está. Ahora sí. Vámonos al lugar que tengo marcado en el mapa. Porque el día de hoy me voy a conseguir un bonito y delicioso perro. Así es, gente. Ustedes me lo estuvieron pidiendo bastante. Y me dijeron que si venía a este rancho o granja, no sé qué sea. ¿Me iban a dar al perrito que sale en el trailer? Oigan eso. Oigan eso. Ahí está el perro. Lo escucho, ¿eh? No lo veo al perro, pero lo escucho. Debe estar por aquí. ¿Esto qué? Alguien habla, alguien habla. Aquí está el territorio. Ahí está el perro, ¿eh? Yo escucho al perro. Yo vine por el perro. En realidad, todo lo demás me importa un carambas. Muerto. ¡Uy, no! ¡Muere! ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¡Ah, caray! ¿Tú de dónde saliste, mono? ¡Oh, desgraciado! Ok, ok, ok. Me lo agarré a puñetazos, pero no fue suficiente. Quito. ¿Ya son todos? Creo que son todos. ¿Esto lo puedo... ¿Lo puedo explotar esto? ¿Sí, no? ¿Y si le aviento uno de estos? ¡Adiós! Sí, 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 sí. El Joseph Seed no es... No es santo de mi devoción, así que... Vamos a reventar eso. Quitamos esto. Le quitamos a este también. Más munición. Hay que recuperar todo, ¿eh? ¿Escucho otro perro o este es el único? Este es el único perro que oigo, pero... ¡Oh! ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? Ok, ok. ¿Cómo te saco, perrito? ¿Cómo te saco? Espérame. Espérame, perrito. ¡Ya! Lo saqué. El mejor amigo del hombre. Seguimiento de la misión. Aquí está. Perro, perro. Tranquilo. Relájate, perrito. ¿Qué le hago? Acaricia... Acaricia a Boomer. ¿Cómo lo acaricio? No, así no... Así no se acaricia. Así tampoco. Una pedrada menos. ¿Qué? ¿Pues cómo? ¡Oh! Tranquilo, perro. ¡Tranquilo! ¡Deja de ladrar al perro! ¡A dormir, perrito! Lo tuve que dormir para que se relajara eso. Así, qué bonito. ¿Quién lo quiere? ¿Revivir al perro? Ya que está revivido, a lo mejor ahora sí lo puedo acariciar, ¿no? Porque me dicen que mi orden es acariciar al perro, pero... ¡Ni idea! ¡Ni idea! ¡Ahí está! Ahora sí ya me apareció por fin. Es que esto estaba bugueadísimo, ¿eh? Esto estaba, pero... Extremadamente bugueado. No lo podía acariciar. ¿Quién lo que? ¿Yep, perrito? ¡Hola! Mucho gusto. Soy Epsilon. Soy Epsilon, perrito. ¿Ya? El mejor amigo del hombre completado. ¿Y ya con esto ya tengo perro? ¿Acariciar? Me recuerda al Far Cry Primal, ¿eh? Esto me recuerda al Far Cry Primal. ¡Oh, oh, oh! ¡Al tiro boomer! ¡Al tiro boomer! ¡Al tiro boomer! ¡Al tiro boomercito! Que las cosas se van a poner todas cochinas. Se van a poner bien puercas las cosas aquí, ¿eh? ¡Puerquísimas! ¿Y el perro? Me alegra saber que rescataste a boomer. Te aseguro que ese perro se vuelve a los problemas. Y cuando lo veas, más vale que estés alerta. ¡Oh, oh, oh! Le quitó la... Él saquea los cuerpos por mí, ¿eh? ¿Sí? ¿O no? Pues les quitó dinero. Eso... Eso me queda claro. Pero aún no están saqueados como tal los cadáveres. Está raro, ¿eh? Está raro. Creo que les quita... El tener al perro como tu mascota hace que les quite cosas extras, ¿no? O sea, al momento de saquear un cadáver, tú le quitas algo, el perro le quita algo y así ya se suma más botín. Quiero pensar, ¿no? Nueva estructura sectaria revelada. Sí, lo. ¿Dónde está eso? ¿Estará por aquí? Creo que sí, ¿eh? Sí, ahí está. Justo enfrente, justo enfrente. Esto lo reviento de un dinamitazo, ¿eh? Un dinamita... Al tiro. Boomer. Boomer, pecho tierra. Boomer, pecho tierra. Porque aquí la cosa se puede poner bien puerca, ¿eh? Al tiro, boomercito. Al tiro. Ya. Ya. No, pues ya. De hecho, ya se acabó. Ya nada más. Una dinamita ahí. Justo eso. ¿Vieron cómo desapareció? Desapareció inmediatamente. No tardé nada en destruir esta cosa. ¿Y me dan algo por haberla destruido? Creo que no, pero a lo mejor si destruyo suficientes. Puedo conseguir algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Boomer? ¿Qué pasa? ¿Qué hueles, muchacho? ¿Qué hueles? ¿Un pavo? ¡Mátalo! ¡Mátalo, muchacho! ¡Mátalo! Ya, ya lo maté. ¡Ya lo maté! Cebo, plumas más cuatro. Ahora resulta que hasta se pelea con los pavos del Boomer. ¿Qué le pasa? Ven, sígueme, Boomer. Tengo el presentimiento de que este va a ser el comienzo de una bonita amistad. Centro de avanzado de Guard View. No sé qué carambas. Es un lugar de sectarios estos locos, ¿eh? Aquí hay una llave. Cuidado, que esta es una llave. Aquí está el desgraciado este que me cae mal. ¿Por qué? Porque me secuestró el infeliz. ¿A dónde vas, Boomer? Espérate. Espérate, a que yo te dé la orden, caray. Tranquilo, tranquilo, muchacho. Tranquilo. Esto va a ser calmadito, ¿eh? Esto va a ser calmadito, Boomer. No te me aceleres. No te me aceleres, Boomer. Ahí hay otro, híjole. Por poquito se me pasaba ese de arriba, ¿eh? De hecho, creo que si me he de echar a alguien... El primero debería ser ese de arriba, ¿eh? ¡Justo! ¡Justo en la cabeza! Aquí viene otro, aquí viene otro, aquí viene otro. ¡Oh! ¿Cómo explotó? Se le dio un flechazo, no sé. Lógica de los videojuegos, my friend. Lógica de los videojuegos. Muerto. Perfecto. Es alérgico a los... No, pues pobre de ti, bato, ¿eh? Pobre de ti, muchacho. Pobre de ti. ¿Qué es eso? ¿Un oso? ¿Tienen un oso en una jaula? ¿Tienen un oso en una...? ¡Oh! Y se salió el oso. Y se salió... Se salió el desgraciado oso. No manches, no manches, no manches. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el oso que se escapó de la jaula? ¿Qué pasó con el oso que se había escapado de la jaula? ¡Clarito vi! ¿Ustedes lo vieron? Yo lo vi, todos lo vimos. ¿Qué se escapó un oso de la jaula? ¿Se podrán tamear? ¿Se podrán tamear los animales? Ok, ya tengo yo una mascota, pero... Si esto es como Far Cry Primal... Hay alguien que no juega según las reglas. Alguien que nos está robando. Robando aquello que legítimamente pertenece al padre. Son unos asesinos y unos cobardes. Ahora resulta... Dios los está viendo y nos guiará hasta ellos. Sí, sí. Los encontraremos y serán castigados. Esta es la voluntad del padre. Yo leyendo notitas. Lo que usted diga, señor. Lo que usted diga, señor santo. El santo. Estas cosas, si le aviento una dinamita, lo detono, ¿eh? O sea, no son dinamitas de Epsilon, por favor. Vamos a ponerle uno de estos. Ahí. ¡Uf! Ok, nada más me aturdí. No pasó nada, no pasó nada grave. Lingotes de plata, bien. Esos son buenos. Eso es lo que más vale aquí. Con los que puedo comprar vehículos y la fregada. Lo has hecho de maravilla, Boomer. Venga, ¿quién lo quiere? Buen chico. Buen chico, ¿eh? ¿Quién lo quiere? Pobrecito perrito. Perro chafa cruzado con el de la calle. Pero se sabe defender muy bien el perro. Hasta ahorita lo ha hecho muy bien. No he visto que ataque más que a uno solo. Eh, pero ese uno que ataque me puede ayudar bastante, ¿eh? Esa señora le puedo vender el botín que tengo hasta ahorita. Ya puedo comprar armas de las buenas. 7200 cuesta este rifle de francotirador. Pero creo yo que podría hacerme bastante... Esta es la más cara, ¿eh? 9000. 9000 dólares cuesta esta. No, creo que me llevo esta. Este es un lanzagranadas. No, esta. Por ahorita me voy a llevar esta. Vamos a estrenar arma. Vamos... Ah, sí, esta me gusta. Esta me gusta. A esto es a lo que yo le llamo matar con estilo, muchacho. Me has traído muy buena suerte, ¿eh? Boomer. Ven para acá. Vamos con la gente de aquí. Se ve que tienen algo que decirme. Olga, señor. ¿Tiene chamba para mí? Dura atrae a los osos. Normalmente intentaríamos atraparlos y luego soltarlos en un sitio más seguro. Pero estos se han metido en la mierda esa de gozo que la secta guardaba ahí detrás. Y ahora se han vuelto locos. Intentar atraparlos es demasiado peligroso. Hay que matarlos. Osos locos. Osos sectarios es lo que me está diciendo, señor. ¿De verdad? Vea el huerto. El huerto está aquí atrasito. El huerto de las manzanas, ¿no? Ahora la historia cambia. En vez de pelear contra gente loca, estoy peleando contra osos locos. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Ahí viene uno. ¡Oh! ¡Se comió un fulano! ¡Se comió! ¡Se comió un fulano! ¡Ya se murió! ¡Perfecto! Boomer, no te metas, ¿eh? Porque esto son las grandes ligas. No creo que puedas... La verdad, Boomer, no creo que puedas aventártela contra un oso. Tú tranquilo. Tú tranquilo, mi pequeño canino. Mi pequeño canino. Necesitamos tu instinto de cazador para que me avises en dónde están los osos. Zona de búsqueda. Tal vez dentro de la cueva, ¿no? Deben estar dentro de esa cueva. ¡Uy, uy, uy! ¡Ya salió uno! ¡Puro en la cabeza! ¡Puro en la cabeza! ¡Se va, se va, se va! ¡No lo dejes que se vaya, Boomer! ¡Mátalo! ¡Ya, Boomer! ¿Qué no se supone que me tienes que ayudar? Se le queda viendo al oso. Bueno, está bien. A lo mejor me lo matan si viene a atacar a un oso. No creo que sea buena idea dejar que Boomer ataque a un oso. Joder, estas cosas... Ahí está el otro. Ahí está el otro. ¡Ahí está el otro! ¿Ya me lo torcí? ¡Sí, ya me lo torcí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así me gusta. Nada más el problema... Ya no tengo munición. Ya no tengo munición. ¿Ahora cómo paso por allá por mi piel de oso? Necesito ir por mi piel de oso. Lo siento. Lo siento. Aquí está el oso. Bien, híjole. Esta cueva me está... Me está volviendo crazy, ¿eh? Esta cueva me está volviendo crazy. Vámonos, vámonos, vámonos. No, 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 no. ¡Vámonos! Boomer. No me digas que ya te pusiste bien crazy. No, ahí viene. Lo logramos. La misión cumplida de este campamento. Querían que me deshicieras bien unos osos locos. Ya está. En el paraíso hasta que aparecieron esos tarados. Cállese, señora. Cállese. Usted vende... No, no, no. Aquí también. Oiga. ¿Qué le pasa, señora droga? Vea. Está al lado de un barril de esos con desechos de gozo. Y anda ahí como si nada. Como si fuera cualquier cosa. Esta gente luego, ¿por qué está jodida? ¿Qué onda, brother? Me acabé toda mi munición con los osos. Necesito que me vendas munición. Seleccionar 270 dólares por toda la munición a tope. La munición del rifle y la munición de... Del arco. Oh, por cierto. Creo que tengo un punto de habilidad que puedo asignar para poder llevar más munición. Pero ahorita por lo pronto sería para pistola. Para armas cuerpo a cuerpo, ¿no? A ver. Aquí dentro del búnker todavía quedaban algunas misiones principales por hacer. Tengo unas en el mapa, pero están muy lejos. Vean. Son del tal Dutch. Y son misiones que están a 4 kilómetros de distancia. Entonces, prefiero venir a hablar con este fulano que me va a dar una misión local. ¿Recuerdas el Hotel Grandview? Aquel antro del que te sacamos. Necesito que vuelvas allí. Jacob ha trincado a un miliciano llamado Briggs. Y lo está sometiendo al mismo lavado de cerebro que a ti. ¿Quieres sonsacarle la ubicación del cubil del lobo? No creo que nuestro chico resista tanto como tú. Como delate nuestra posición es nuestro fin. Vas a tener que darte prisa. Algunos piensan que lo mejor sería silenciarlo. Pero si empezamos a matar a los nuestros para salvar el pellejo, ¿en qué nos diferenciaríamos de Jacob? No. No pienso rebajarme a eso. No es tan difícil de responder. En vez de eso, vamos a hacer lo siguiente. Witty ha preparado una desprogramación como la que usamos contigo. Tienes que quitar la cinta que están usando en la sala de Briggs y poner la que voy a darte. Y después, bueno, veremos qué ocurre. Si todo sale como debería, nuestro chico volverá a la tierra. De lo contrario, en fin. Ya veremos cuando llegue el momento. Me parece. Me hizo sentir mal el tipo este. Me hizo sentir muy mal porque resulta ser que... Pues sí, efectivamente, yo estaba pensando en darle cuello al tipo. Dije, es tarea fácil. Simplemente llegamos, le damos un flechazo de oreja a oreja y listo, pero... Después de lo que acaba de decir, mi conciencia no se siente tranquila. Soy un mal sujeto, mamá. Que me he convertido. Me he dejado llevar por mis instintos más bajos. Y ahora quiero matar a quien sea flechazos. ¡No! Eso no puede ser posible. ¡Boomer! Nunca me lo permitas, hijo mío. ¿No le di? ¿De veras? No creo que nada le importe si me moto... Si me robo una cuatrimoto. Y me voy directamente a la misión, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Ay! Ok. Eso no salió como lo esperaba. Al camino voy. ¡No puedo esperar! Al camino voy. ¡Hola! ¡Hola, amigo mío! ¡Hola, amigo! ¡Muerte! 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 ¿Dónde moriste, no? ¿Cuánto le tengo que dar en la cabeza antes de que se muera este fulano? Ya, por fin se murió. Ok. ¡Rescatados, amigos! ¡No temáis! ¡No temáis! ¡Vuestro salvador ha llegado! ¿Por esta qué me dan? Lo estás haciendo bien, agente. ¿Qué pasa? ¿Quién grita? Muy bien. Habría muerto. Aunque no te voy a mentir. Pensé que rescatar a esas personas supondría un gran cambio, pero la secta sigue con los secuestros. No sé qué pensar. Hay algo que no me cuadra. Sea cual sea el plan de Jacob, es algo gordo y debemos saber qué es. Nos vemos en el cubil del lobo. Oigan. Creo que comple... ¿Sí? ¡Complete una misión! Completé. Si por mí fuera, habrías muerto hace tiempo. Pero Joseph tiene otra idea y quiere hablar contigo. Eso es lo que vas a hacer. No te preocupes. Mis cazadores te llevarán hasta él. ¿Qué? ¿Otra vez van a mandar cazadores? Ya vuelve a por ti. Ve con cuidado. Esos cazadores podrían estar en cualquier sitio. No me digas. No me digas. ¿Otra vez me persiguen? ¿Otra vez me están persiguiendo? No me digas que me van a dormir como la vez pasada. No me digas que me van a dormir como la vez pasada. No, no, no. Boomer. Ahorita tengo a Boomer para que me defienda. La última vez no tenía a Boomer conmigo. Se acerca la... No sé qué de captura. Ok. Boomer está gruñendo. Boomer está gruñendo y eso no es buena señal. Me persiguen, me persiguen, me persiguen. En cualquier rato me van a clavar un flechazo, ¿eh? En cualquier rato me pueden clavar un flechazo en la pierna y ya estoy perdido. Porque me van a secuestrar igual que la vez pasada. Chihuahuas. ¿Por qué no puedo sacar el saco? No. Ya me dieron. ¡Ya me dieron! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Siempre a la gente buena le pasan cosas malas. ¡Ay! 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 ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Otra vez el desgraciado Jacob. No sé. Ahí está Joseph Seed. Híjole, si tuviera un arma. Si tan solo tuviera una desgracia la arma. Sé que sufres. El señor da y el señor quita, ¿eh? Pero no eres el único al que prueba. Cállate, tienes un grano en la cara. Yo estaba casado. ¿A qué era preciosa? Estaba embarazada de nuestro primer hijo. Apenas éramos unos chavales. Y yo tenía mucho miedo. Precoces, ¿no? De ser padre. Y por el dinero. Pero ella no. Confiaba en que todo iría bien. Siempre tuvo fe. Un día al ir a ver a una amiga. Tuvo un accidente. Y Dios se la llevó. Me llevaron al hospital. Y me metieron en una sala con una criaturita rosa llena de tubos. Y me dijeron que tenía que ser fuerte. Porque mi hijita iba a sobrevivir. Dios iba a cuidar de nuestra hija. Y me dejaron a solas con ella. Me quedé mirando. A mi hija. Tan indefensa, tan inocente. Y solo me tenía a mí. Un don nadie sin dinero. Sin nada. Y en ese momento, supe que Dios me ponía a prueba. Que había puesto un camino ante mí. Y que tenía que elegir. Así que acaricié a mi hija. Y me incliné para olerla. Rezamos juntos. Rezamos juntos. Pidiendo fuerza. Y sabiduría. Y entonces... Escuché el plan de Dios para mí. Cogí con los dedos el tubito de plástico que tenía pegado a su... Rostro angelical y lo azarra de un pellizco. Al cabo de un rato empezó a padalear un poquito. Y luego nada. Quieto. Liberación. El señor lo da allí. El señor... Lo quita. Es un loco. Dolor. Sacrificio. Todo es parte de su prueba. Hay que demostrar que podemos servir a Dios. Pida lo que pida. De todos los Far Cry, creo que este es el tipo más psicópata de todos. El más psicópata de todos los que me haya topado en cualquier Far Cry. Ha habido... Y por haber... No, otra vez. No puede. Otra vez la mendiga cajita musical. ¿Por qué? Otra vez la... La cajita. No. La canción del diablo. Debemos ser otra vez. La misma, ¿no? La misma. Adiós. Adiós. Lo siento, pero así es esto. Excelente. Este juego ya me lo sé. Este juego ya me lo sé. Perdónenme, amigos. Perdónenme. Perdonadme, amigos. Perdon... Perdonadme. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Ahí está arriba? ¿Muerto? Perfecto. Sacrifica al rebaño. Cállate. No me das órdenes tú, eh. Yo lo estoy haciendo por mi propia voluntad porque si no, no salgo... ¿Venado? Eso es nuevo. Eso del venado es nuevo, eh. Antes no salía. Antes no salía ese venadito. Antes no salía el venadito. 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 Más venadito. Más venadito, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Y va a haber otro por aquí, por aquí, por aquí. Se me acaba el tiempo, eh. Se me acaba el tiempo. Cuidado que se me acaba mi tiempo. Aquí hay otro. Perfecto. Ahí hay otro. Perfecto. Ya. Sigamos avanzando. Sigamos, sigamos, sigamos. Es parecido al otro. O sea, tiene como que sus cambios. No es exactamente igual que la última vez que estuve en este mundo psicópata de santitos. Pero... Pero... Se parece bastante. Excepto por el venado ese que pasó corriendo, ¿no? Excepto por ese desgraciado venado. Oh, y esta no la había... Ahora es más largo. Ahora es más largo. Antes no estaba este. Antes no estaba... No estaba este. ¿Y este lobo o qué? Eh, eh, eh. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Muertos todos? ¿Muertos todos, no? Muerte. So. ¿Aquí qué hay? Nada. Sigamos, sigamos, sigamos. Esto ya es nuevo, eh. A partir de aquí ya todo esto... Oh, caray. Perfecto. Ese no tenía cara. Ese mono de ahí no tenía cara. No me digas que... Slenderman, ¿eres tú? No, no me digas que ese mono sin cara era alguien que no tenía que matar y lo maté. Se me hace muy sospechoso, eh, que de pronto haya salido alguien sin cara. ¿Dónde estoy? ¿Y quién hizo todo esto? Aún más importante, ¿quién mató a toda esta gente? Debemos ser fuertes. Completado, ¿no? Misión completada, pero... Dos puntos de habilidad obtenidos. Esto me da muy mala espina. Soy Eli, solo para ver qué tal vas. Porque nadie te ha visto desde hace tiempo. A los milicianos les vendría bien tu ayuda. Pásate por el cubil del lobo si puedes. Hay mucho que hacer. Siento que me van a regañar. Siento que me van a regañar por lo que acabo... ¡Eh, Boomer, ahí viene! ¿Qué anda haciendo Boomer hasta allá? Estás muy lejos, Boomer. ¿Qué pasó? No, no, no. Me van a meter una tremenda regañada por lo que hice. Seguramente maté al tipo que no tenía que matar, ¿no? Al fulano que se supone que iba a salvar, seguramente lo maté. Vean. Misión, libérate. No. Ve al hotel de... No, no, no. No, no lo maté. Esta misión sigue activa. Y es la que está... Ok. Bueno, de que me van a regañar, me van a regañar. Así que, pues, ya, ¿para qué le hacemos al Mickey? ¿La regué? Sí. No hay nada que hacer al respecto. Así que, señores, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí sí me gustó, pero... Mi conciencia está un poquito dañada por todo el desastre que he hecho hasta este momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, el capítulo del día de hoy, no se olviden de apoyarlo con un grandísimo like. Dejar un like no cuesta nada. Es completamente gratis y con eso me ayudan muchísimo para que siga subiendo la serie de Far Cry. Si les gusta la serie y quieren que siga saliendo, déjenle un like, que no cuesta absolutamente nada. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. No sé ni a dónde voy, ¿eh? Estoy tratando de calmar mi conciencia. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Me encanta. Lo malo es que Boomer ya no me va a alcanzar nunca. No. Ahí viene. ¡Wow! ¡Qué perro tan rápido! ¡Es el perro más rápido y bonito del mundo, Boomer! ¿Quién lo queye? ¿Quién lo queye? ¡Ah, perros!